estamos viendo el modo de piloto de reyección y como podemos ver que eso es un movimiento igual pueden hacer igual bastante bueno lo vemos caminando vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a continuar caminando lo estamos controlando con la flecha del teclado voy adelante para que gire con la tecla Z y X para los costados vamos a hacer los costados que avance bastante bueno este modo así que esa eso sería modo piloto de reyección nos vemos chao queda love también las chame la por la vamos a la chame 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 chame